Hola, señoras y señores, bienvenidos. Este es tu podcast de noticias, tus noticias. Hoy soy Junior Muñiz, la procuradora de las mujeres, ha hecho unos señalamientos muy fuertes según el Departamento de Justicia en el caso de feminicidio ocurrido a principios de año aquí en Yauco, donde un hombre mata a su ex compañera, a su ex cuñado, a su ex suegra y luego se suicida en hechos que conterraron a la ciudad del café. Vamos inmediatamente con la información sobre este particular que conmovió a Yauco y las incongruencias y los señalamientos fuertes que está ofreciendo la oficina de la procuradora de las mujeres contra la jueza y contra el fiscal o la fiscal en este caso que atendió el caso de feminicidio en la ciudad del café. El Departamento de Justicia confirmó hoy, confirmó hoy que la fiscal Alexandra Aulet Morales, cuyas ejecutorias en el caso de Linet Morales Vázquez, víctima de feminicidio en Yauco, a principios de este año estuvieron bajo escrutinio de la agencia y la oficina de la procuradora de las mujeres. Esto no está atendiendo, que la fiscal no está atendiendo infracciones a la ley 54 de violencia doméstica. A la fiscal explicó el Departamento de Justicia, en expresiones escritas no se le están asignando casos de ley 54 a pesar de que la investigación administrativa recomendada por la agencia concluye que a base de las leyes aplicables actuó correctamente. La juez Ginny Vélez Carreras era quien único tenía la facultad y el deber en ley de ordenar la supervisión electrónica al señor Wilfredo Irán Santiago de 33 años y pareja de la víctima, según leen parte de las expresiones. A falta de acción afirmativa de la juez, Vélez Carreras, no recaía. En ninguno de los otros funcionarios, entiéndase, los representantes del Ministerio Público, tal responsabilidad, la que es indelegable. Así sostuvo la agencia. Confirmamos que la fiscal Alexandra Goulet Morales no está atendiendo los casos de violencia doméstica, apuntó en expresiones enviadas al periódico El Nuevo Día, el Departamento de Justicia. Las declaraciones de justicia surgen en respuesta a los hallazgos de una investigación realizada por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres con relación a la responsabilidad de los distintos organismos gubernamentales que intervinieron en el caso o atienden estos casos, estos procesos judiciales previo al asesinato de Morales Vázquez, su progenitora, o sea, su señora madre y su hermano. El reporte recomienda al Departamento de Justicia que a la fiscal Aulet Morales sea removida o se le remueva de su designación para atender casos relacionados con violaciones a la ley 54. Señoras y señores, interesante los señalamientos del Departamento o de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres ante el Departamento de Justicia. Por otro lado, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, confirmó hoy a la periodista Milly Méndez que el número de personas fallecidas a causa del consumo de drogas contaminadas con fentanilo en el municipio de Arecibo subió hoy a 7. La más reciente víctima se suma a la investigación de la policía que está siendo llevada a cabo en la comunidad El Coto de Arecibo, donde se presume que las personas están consumiendo sustancias controladas contaminadas. El pasado sábado, como ustedes recordarán, el Instituto de Ciencias Forenses destacó que la presencia de fentanilo estaba en el cuerpo de una de las primeras víctimas, que eran tres, tras realizar pruebas rápidas durante las autopsias, informó Betsy Rivera. Betsy Rivera explicó estas pruebas rápidas no tienen carácter diagnóstico oficial, sino que sirven para orientar las investigaciones que realizan tanto la policía como la fiscalía. Si usted compra equipos que son elegibles para gastar menos energía, Luma le reembolsa el dinero. Hay un programa de reembolso de Luma Energy para estos equipos elegibles que podrá recibir el dinero para atrás. Cuando compras estos equipos, el programa para reembolso de eficiencia en el hogar de Luma Energy otorga un monto de reembolso a las personas que compren estos equipos energéticos eficientes con miras a reducir la factura de la luz. Según precisó el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico, si le interesa participar de este programa después de comprar e instalar los equipos elegibles, usted debe de enviar una solicitud de reembolso completada con la prueba de compra requerida por correo postal a programas de reembolso de Luma P.O. Box 922-7512 San Juan, Puerto Rico 00922-7512 o por correo electrónico a ee.lumapr.com El Servicio Nacional de Meteorología acaba de anunciar que se hizo un empate de días calurosos consecutivos de sobre 90 grados en San Juan. Está caliente. El Servicio Nacional en San Juan indicó hoy que registró un empate en el récord de días consecutivos con temperaturas máximas que sobrepasan los 90 grados, una marca anteriormente establecida en junio y julio del 2012 cuando la temperatura superó su índice de calor de por 36 días. De acuerdo con la entidad, si el termómetro supera los 90 grados durante el día de mañana martes, se registrará un nuevo récord de 37 días consecutivos con temperaturas por encima de ese índice de calor en el área de San Juan. Y hablando de las temperaturas y el tiempo, el Centro Nacional de Huracanes aumentó a 60% la posibilidad de desarrollo del INVES 94L que se está moviendo sobre el Atlántico. El Centro Nacional de Huracanes aumentó en un 50% la probabilidad de desarrollo en los próximos 7 días de esta área de baja presión bien definida denominada INVES 94L. En el área ubicada a varios cientos de millas al oeste de las Islas de Cabo Verde, está produciendo lluvias y tormentas eléctricas mínimas. Al momento se encuentra el entorno desfavorable para su formación, por lo que no se anticipa desarrollo en los próximos días. Sin embargo, sí se pronostica que el sistema se moverá hacia el área oeste, oeste, suroeste, donde las condiciones ambientales podrían ser mucho más favorables para el desarrollo gradual hacia mediados o finales de la próxima semana. Y por último, Aguadilla será la sede de la primera planta de fabricación de paneles solares en Puerto Rico. Se trata de la compañía Great Lakes Salt PR LLC. Salt es una empresa de fabricación de paneles solares de propiedad minoritaria, según anunció hoy sus planes para establecerse en Aguadilla y sería la primera planta de fabricación de paneles solares en Puerto Rico. La compañía ocupará las antiguas facilidades de Hewlett Packard en Aguadilla, que abarca 65 acres y se espera que las operaciones comerciales comiencen en abril del 2025. Esta iniciativa fortalece el rol de Puerto Rico como el líder de la adopción de energías renovables y da un paso significativo hacia la economía local. Hemos seleccionado cuidadosamente nuestro espacio en Aguadilla en el campus de Hewlett Packard porque creemos en el potencial de esta comunidad increíble. Hewlett Packard hizo un trabajo fenomenal al atender la instalación de vanguardia y estamos trabajando incansablemente para lanzar operaciones. El próximo año dijo James Holmes, cofundador y CEO de la compañía Salt LLC. Señoras y señores, interesante por demás. Vamos a ver si se materializa esta apertura de esta compañía, que sería muy importante tanto para dar empleo a las personas allí en el área oeste, noroeste de Aguadilla, como para estar a la vanguardia en la creación de sistemas renovables de energía. Gracias como siempre. Soy Junior Muñiz. Estas son tus noticias hoy. Hasta una próxima ocasión. Síganos en todas las redes sociales.